Estás pensando en adquirir gallinas y has oído hablar de gallinas de raza, gallinas autóctonas, ponedoras, industriales y tiene un lío con tanto nombre. Pues nada, si tienes un ratito, siéntate, ponte cómodo porque voy a intentar en este vídeo explicártelo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Tranquilos, porque va a ser muy fácil y lo voy a hacer muy sencillo. ¿De acuerdo? Voy a empezar por gallinas de raza. ¿Qué son las gallinas de raza? Las gallinas de raza son aquellas que tienen fijado un patrón y lo van a transmitir a las siguientes generaciones, de tal forma que los hijos siempre van a ser idénticos, igualitos que los padres. Esos son las gallinas de raza. ¿De acuerdo? Dentro de las gallinas de raza quiero que diferencie entre dos tipos. Por una parte están lo que son gallinas autóctonas y por otra parte lo que yo denomino gallinas de raza sintéticas. Vamos a ver qué es cada cosa. ¿De acuerdo? Las gallinas de raza autóctona son aquellas que son originarias de una determinada región. Por ejemplo, aquí en España hay muchísimas razas autóctonas. La más antigua o una de las más antiguas es la española de Calablanca. No tiene un lugar, una región determinada, pero engloba prácticamente a toda España. Tenemos por ejemplo el león, el indio y el pardo de león. Gallina castellana es originaria de la zona centro de España, de la zona de Castilla. En Andalucía la andaluza azul, en el País Vasco la euskaloviloa, sobre todo la primera que empezó fue el color marradune. En Cataluña tenemos la raza catalana del Pla, la empordanesa y la PND Senca, que antiguamente se la conocía como vilafranquina, porque es originaria de Villafranca del PND. Y hay más, en Menorca, en Menorca, muchas más. Esas son lo que son razas puras autóctonas, es decir, originarias de una determinada región. Ahora, tenemos las gallinas de raza, pero que son sintéticas. La avicultura de ocio siempre está intentando crear nuevas razas, nuevos colores y siempre se hace a través de mezclar distintas razas de gallinas. Se obtienen hasta que se fija el patrón. Bien, este tipo de gallinas van a recibir el nombre en función del sitio donde se haya fijado ese patrón. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy clarito para que lo entendáis. La raza australop, que habréis oído hablar muchas veces de ella, tiene un prefijo que es austral y un sufijo que es or. El sufijo or quiere decir que se ha obtenido a partir de la gallina de raza Orpington, en su color negro. Y austral es porque se obtuvo en Australia. No quiere decir que sea autóctona de Australia, es el lugar donde se ha obtenido, donde se ha fijado el patrón. ¿De acuerdo? Por eso se denomina australop. Así de sencillo, así de fácil. Otro tipo de gallinas que habéis oído hablar muchas veces son las gallinas ponedoras, o habéis oído con otros nombres, industriales, camperas. Bien, eso no son gallinas de raza. No son gallinas de raza, no hay que confundirlo. Ese tipo de gallinas se han obtenido genéticamente para que haya una mayor puesta de huevos. Se ha hecho siempre, sobre todo a nivel industrial. Entonces, este tipo de gallinas, antiguamente, o se las ha conocido muchas veces como industriales. ¿Por qué? Porque la agricultura intensiva se tenían en jaula, antes de la ley del bienestar animal, y ahí tenían una mayor producción para obtener los huevos para la industria. Cuando estaban en el suelo, se las denomina camperas. ¿De acuerdo? Pero lo que os digo, no son gallinas de raza. Ojito con este tema. Porque debería, hay muchas veces que se ve determinada gente, a lo mejor que no tiene, que no lo sabe, o a lo mejor intencionadamente, ofrecen este tipo de gallinas como si fuesen gallinas de raza. Y dicen, por ejemplo, gallinas usen, cuando deberían de decir una gallina ponedora tipo susen, que quiere decir que tiene el mismo color que la susen, pero no tiene absolutamente nada que ver. Ni morfológicamente, y sobre todo, si os ponéis a criar con una gallina ponedora, pues lo que os puede salir, pues imaginaros, puede salir hasta, como yo digo, riendo, puede salir hasta una cabra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que tengáis mucho cuidado. Diferenciar lo que son gallinas de raza de lo que son gallinas ponedoras. También, y aprovecho en este vídeo, para aclarar, cuando muchas veces nos llamáis y nos decís, oye, ¿tienen gallinas kikas, gallinas inglesas, gallinas pililis, queso? ¿Qué es eso? Y una de esas terminologías se conoce popularmente a lo que son gallinas enanas. Sean de raza o no sean de raza. ¿De acuerdo? Tú puedes tener una gallina de raza, como por ejemplo, enanas, como puede ser la gallina java, o sebrae, o nagasaki, que son gallinas de raza, pero al mismo tiempo, popularmente o vulgarmente, podríamos decir que son gallinas pililis o gallinas kikas. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que con este vídeo te haya sido de utilidad para poder diferenciar, antes de adquirir una gallina, entre los distintos tipos que tienes en el mercado y que puedes adquirir. Bueno, evidentemente, hay una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Si tú lo que quieres es obtener huevos, simplemente por obtener huevos, con una gallina ponedora, que es muchísimo más barata, tienes suficiente. Si lo que quieres es tener una gallina, que no te importa la cantidad de huevos, sino además de por estética, que tenga también más tiempo de puesta, pues evidentemente te recomendaré siempre una gallina de raza. Además, siempre que tengamos gallina de raza, y sobre todo con gallinas autóctonas, lo que estamos haciendo es que contribuimos a la conservación de la raza, que también es muy importante, porque una gallina forma parte también del patrimonio de nuestro país, de nuestra región. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante también que tengamos eso en mente, es decir, que al mismo tiempo que tenemos un animal, a veces estamos contribuyendo con conservar el patrimonio. Y lo que te digo siempre, si te ha gustado este vídeo, ponnos unas manitas para arriba. Si quieres que tus amigos se enteren, pues compártelo. Si quieres ver más vídeos como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Lo que te digo siempre, en Finca Casalejo, queremos seguir creciendo contigo.